No hay vida más sin hacer Que aquellos que el viento arrastran con secas Que no vuelven más Así hemos perdido Que nada es por siempre Las cosas más lindas Llegan y se van Pero es tan difícil Comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento No puedo arrancar Y hoy voy caminando Un poco de pasión Me pesa el silencio Y la soledad Buscando cariño Teniendo al despenso Hoy voy por la vida Tratando Después de un adiós Huele al corazón Huele a la esperanza Y el alma se queda Sino una ilusión Todo es despertar Oyendo la voz Que hablas entendido Buscando el olvido Después de un adiós Llegan y papá Un saludo Y con tu adiós Gracias por todo lo que vivan La verdad que hay gente que vale Buscando el cariño, temiendo al fronso Voy muy por la vida, tratando Después de un adiós, huele mi corazón Vuela la esperanza y el alma se queda sin una ilusión Todo es despertar, oye una voz Que habla sin sentido, buscando el olvido Después de un adiós Después de un adiós